Canal de Congreso, el canal de la unión, presenta. ¡Suscríbete al canal! 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 haciendo. Tengamos en claro que en ese momento, ya para mil cien cincuenta, ya los Estados Unidos estaban pagando la indemnización por los territorios comprados a México, ¿no? Y en esas circunstancias también le va a tocar a Paino jugar un poquito con esos recursos de la indemnización y le va a tocar, esto es muy importante, tal vez lo más importante, renegociar la deuda inglesa. El presidente Arista confió en el joven Paino, ¿y por qué confió en el joven Paino? Porque como diputado se había distinguido como conocedor de estas cuestiones de la deuda interna, sobre todo y luego de la deuda externa. Lograr que México no cumpliera en los plazos, no cumpliera las cantidades que habían sido negociadas, sino lograr una renegociación de esos créditos, habla justamente de lo estupendo argumentador, de lo estupendo orador, de lo estupendo negociador que era. Y en cuanto a la preparación también implica volver a relacionar esto con el conocimiento que Paino tenía de México. tal era el derrame económico de mediados del siglo 19, que el 9 de enero de 1854, el presidente Antonio López de Santa Ana ordenó una contribución mensual por las puertas y ventanas exteriores de los edificios urbanos y rústicos de la república. La deuda externa, pero sobre todo la interna, advirtió Paino, tenía asumido al país en un círculo vicioso sin fin. El concepto de deuda interna que se usó en el siglo 19, incluía obligaciones tan dispares como el pago de salarios a servidores públicos, la retribución por el robo de un convoy de plata, bonos emitidos por los distintos gobiernos y hasta las deudas coloniales asumidas al 17 de septiembre de 1810. Para 1830, México debía, por estos y otros conceptos, casi 27 millones de pesos, cifra que se triplicó hacia 1850. La crisis financiera y social, nuevamente ponían a la república al borde de una revuelta más. En cuanto a la deuda interior, lo que se propuso es que no hubiera tantos fondos privilegiados a los cuales se iban las entradas de las aduanas, sino que todos los fondos fueran consolidados en uno solo. Y en este sentido, pues, afectó muchos intereses de extranjeros radicados en México. Cuando se traslada el gobierno, el congreso a Querétaro, Páino va con, pues, con otros generales, con otros políticos, con los que ya tenía cierta familiaridad por estas tertulias literarias que frecuentaba, y en algún momento deciden que hay que hacer una historia de lo que ha sucedido recientemente en el país. Y se emprende la redacción de una obra que se conoce como Apuntes para la historia de la guerra entre México y los Estados Unidos. Santana va a perseguir a todos los redactores de los apuntes para la, sobre la guerra de los México-Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en esos apuntes queda, pues, la primera impresión que van a tener grandes letrados sobre la pésima gestión militar de Santana frente a la invasión norteamericana. Páino escribe un capítulo en el que hablaba de la guerra de los polcos, o sea, este conflicto por el cual se había tratado de que muchos del, pues, apoyaban a que llegaran los gringos, sí, para, pues, con una actitud de que eran mejor que los liberales, sí. Y, bueno, él habla de esta guerra de los polcos y habla precisamente de la desunión que existía en la sociedad mexicana. El que lo nombraran secretario de Estado de Hacienda, pues, me parece muy inteligente de Comunfort. Era el que conocía la deuda, que era una pesadilla de todos los gobiernos. Por otro lado, conocía ya los manejos y las necesidades del gobierno. El gobierno con Comunfort va a ser justamente el inicio de los conflictos de Manuel Páino en la vida pública y política, ¿no? Porque conoce a Comunfort, va a servir al gobierno de Comunfort como debe, como secretario de Hacienda, que quiere decir buscar recursos donde no los hay, ¿verdad? Que quiere decir transformar con reglamentos, reformar las aduanas, ¿sí? Para que para sacar el numerario suficiente para pagar tanto al ejército como los gastos del Estado. Manuel Páino, como buen liberal moderado, apoya y sustenta el golpe de Estado de Comunfort, ¿no? Entonces, pues, digamos, juega su suerte con Comunfort. Una vez terminada la guerra de reforma, se acusa a Páino de traidor por el golpe de Estado de Comunfort y se le separa de la política, sin embargo, Juárez, aunque está en contra de su posición, lo llama a este gobierno para que haga ese estudio que sí que sirvió de mucho para que Juárez tuviera la fuerza para declarar que no se pagaba la deuda externa porque era impagable. El ministro plenipotenciario francés señala en sus memorias que el ministro de Hacienda se iba a encerrar dos o tres horas diario a la celda de Páino para manejar los asuntos públicos, porque aun cuando él estaba siendo señalado como responsable, aun cuando él tenía que ser sometido a un juicio, se le reconocía esa capacidad de Hacienda. Bueno, en este periodo sí es un periodo en el que Páino está retirado de la política, sí, se dedica más a la literatura, es un periodo yo que bastante prolífico en cuanto a cuestiones literarias. México y sus cuestiones financieras con la España, la Inglaterra y la Francia, es una obra que Manuel Páino realiza con muy poco tiempo, o sea, nos muestra la capacidad, el conocimiento que tenía sobre los temas hacendarios, un conocimiento bastante elevado y recurre a él Manuel Doblado, que en ese momento es el secretario, el ministro de relaciones exteriores, porque sabe que nadie mejor que Manuel Páino va a poder apoyar al gobierno de Juárez en la argumentación de por qué se suspende o se ha suspendido el pago de las deudas y cuáles son los mecanismos para restablecerlo. México no está desconociendo las deudas, únicamente está aplazando el pago para poder de alguna forma sanear la producción, la economía, el control de las aduanas, que pues después de una guerra civil tan cruenta como fue esta guerra, ha quedado completamente paralizado. Juárez tenía que recurrir al que sabía de la deuda, entonces pues es natural que lo hiciera el que sabía, y es más, sabiendo que él era liberal moderado, pues como buen estadista Juárez recurría al que sabía y no tomaba en cuenta las nimiedades de una ideología política. Que sea secretario de Hacienda cuatro veces a lo largo del 19 realmente no es sorprendente, lo sorprendente es que haya aceptado ese cargo cuatro veces en una nación que estaba en bancarrota una y otra vez. Él estuvo muy reticente a participar con con Maximiliano, pero justo por lo que yo comentaba, creo que terminó convenciéndose de que era factible que el ese gobierno, el segundo imperio pudiera aportar cosas buenas para México y entonces decide colaborar, pero pues como sabemos, pues fue muy poco lo que duró este gobierno y entonces eso le acarrea incluso la cárcel varias ocasiones. Primero, porque no quiere colaborar con Maximiliano, después ya que colabora, cae Maximiliano, bien se instaura la Segunda República y entonces ahí también se vuelve a decir que este era colaboracionista y se le vuelve a criticar. El servicio que tuvo ante el gobierno de Maximiliano tampoco fue completamente pasivo. Él va a dirigir una carta pública donde acusa, ¿verdad? A la milicia y a las gestiones francesas asentadas en México sobre los malos, los malos pasos, los malos tratos que estaba teniendo la sociedad mexicana. Es un hombre pues de convicciones. Vuelve a ir a la cárcel y estando en la cárcel en 1861, escribe un libro que es poco leído de Paino y que personalmente considero la mejor novela de Manuel Paino, que es el hombre de la situación. Nunca se retractó Paino por haber conspirado contra la constitución de 1857. Desde sus propias convicciones, creyó actuar justamente y así lo confesó. Siempre he soñado con un banco de descuentos y circulación, con un arreglo de la deuda, con un camino de fierro, la libertad y la religión. Sentenció, son hermanas gemelas, criadas por el único reformador. Previo a la escritura de su novela emblemática, Los bandidos de Río Frío, Manuel Paino se concentró en el Congreso Mexicano a partir de la cuarta y hasta la séptima legislatura. A través de uno de sus votos particulares, presentó su propio proyecto presupuestario para el año fiscal 1872-1873, el cual era opuesto al del gobierno juarista. Dicha propuesta desapareció sin dejar huella y con ella se esfumaron las aspiraciones fiscales de Paino para dar paso al hombre de letras. El voto particular va a tocar distintos aspectos. Obviamente está ahí el interés de Paino por el saneamiento de la economía del país, pero uno que es muy sensible y que hace de este documento algo bastante notorio, es que critica que Juárez siga gobernando con facultades extraordinarias. ¿Qué significaba que hubiera facultades extraordinarias? Pues que las garantías individuales del grueso de la población no estaban realmente observándose. Esa crítica que ya lo convierte declaradamente en liberal moderado, ¿por qué? Porque pues sí creía obviamente en la democracia, creía en los derechos individuales, pero pues tenía esta crítica desde el punto de vista social y sobre todo en materia de finanzas, fue lo que le acarrió, digamos, cierta enemistad con Juárez, sobre todo en el último periodo del gobierno juarista. Vicente Riva Palacio lo auxilia, Paino llega al Congreso y sus, digamos que participaciones van a seguir estando alrededor del asunto económico, aunque va a dirigir también su interés hacia la cuestión educativa. En algún momento rechaza la existencia de las escuelas de agricultura, considera que el sueldo de algunos profesores de la Escuela Nacional Preparatoria y de otras escuelas tienen que ser más bajos, aun y cuando él había participado en estas instituciones y también va a considerar que el proyecto de la preparatoria a lo mejor no es el más viable para esta nación, porque Paino tiene un pensamiento sumamente práctico y él considera que dedicar cinco años de la formación del individuo a los estudios preparatorios es demasiado tiempo y tal vez lo considera así porque su propia formación nunca fue escolarizada, él se forma más bien con la experiencia de su padre en la práctica. Poco a poco fue pidiendo el, en fin, el áurea que tenía de cuando era joven y de hecho el que pidiese irse como cónsul a Europa es que ya estaba bastante cansado y quería descansar un poco. Lo manda el presidente Manuel González como agente de colonización. Se deseaba que gente de Europa viniera a radicar al país, él está primero en París y después ya es nombrado cónsul en España, vive en Santander y finalmente es cónsul general de México en España, en este periodo escribe Los bandidos de Río Frío. Se cuenta que Manuel Paino se acercó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para pedir un archivo y es como comienza la novela de bandidos de Río Frío. El archivo que él solicitó es justo sobre estas posesiones que supuestamente tenían los herederos de Moctezuma. Entonces así es como arranca la novela. Es muy rica la escritura y por lo tanto la lectura de esta obra. ¿Por qué? Pues porque es un paino que tiene todo el tiempo para escribir, que ya está alejado de las preocupaciones políticas, del señalamiento, de las preocupaciones económicas que en algún momento tuvo como ministro. Es un paino que está rememorando ese México con el que pues él creció y que además con la distancia pues se siente más cómodo para escribir. En esta novela él incorpora todos los géneros que trabajó a lo largo de su vida, los cuadros de costumbre, incluso el aspecto dramático que también trabajó en un momento dado de su juventud, los relatos, las leyendas, todo está dentro de esta novela y que también al mismo tiempo que incorpora todos los géneros literarios, incorpora los géneros periodísticos que él también conocía muy bien. Su historia familiar es algo trágica, sus hijos mueren, únicamente le queda una hija viva, los nietos y en algún momento dice si no fuera por ellos yo ya no quisiera vivir y gestiona su regreso al país solicitando de nuevo ocupar un lugar en el Congreso y en este caso va a ser como senador por Oaxaca, va a regresar, se establece aquí en San Ángel en mayo de 1894 y en noviembre muere. La visión que retrata en la obra Los Heros Vicente Riva Palacio sobre el Manuel Paino, legislador en esta última etapa de su vida, es sumamente rica, él decía Paino con esta parcimonia que lo caracteriza, toma su vaso con agua, la bebe, nos tiene a todos a la expectativa con esa teatralidad tan propia de él, comienza a darnos sus discursos, a plantear los temas que considera importantes, llama la atención, hace modulaciones de voz, regaña incluso a los que se están distrayendo, se están durmiendo, o sea es como un individuo, Riva Palacio lo dice así, es todo un deleite escuchar a Manuel Paino, es un buen orador, sabe de lo que habla y lo hace de una manera que resulta muy atractiva para el resto de los individuos que están ahí en el Congreso escuchando. Siempre fue un libre pensador, es decir, no tuvo un grupo de amigos o una bancada como ese, al contrario, era un tipo que decía lo que pensaba y al grado que siempre hacía votos particulares, o sea es decir, dentro de todo podemos ver una cierta coherencia, cuando hablamos de liberal moderado pareciera que habláramos de alguien que está en la medianía, o sea que no se decide por un grupo u otro, no, él tenía muy claras sus ideas. Es un excelente, excelente novelista, los randíos del río frío se siguen leyendo hoy porque realmente nos describe a México en su profundidad, la complejidad de México. También tiene un gran valor como educador, o sea tenemos el libro, el compendio de la historia de México, que es el libro de texto para los niños, tenemos su labor como profesor de la Escuela Nacional Preparatoria, tenemos su colaboración en la historia de la guerra de México con Estados Unidos, en los apuntes para la guerra entre México y los Estados Unidos. Otro legado tendría que ver con haber sido un hombre que dio la cara públicamente ante todo. Quiero retomar ese momento en el que Altamirano, en el Congreso, pide su cabeza. Manuel Paino es uno de los pocos moderados, uno de los pocos hombres en conflicto en el 19 que no sale huyendo del país. Moderado en la política, José Manuel Paino, al igual que los liberales radicales y los conservadores, fue de los hombres que buscó por todos los medios salir del boquete fiscal y financiero, al tiempo que desarrolló una obra literaria que hoy es referencia para historiadores y escritores, por una sola razón, su amor a México. Tal es su legado, y entre radicales y conservadores, hoy marcha airoso en este desfile que presentamos de personajes históricos del Congreso Mexicano. Gracias. 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 Canal del Congreso, el Canal de la Unión, presentó. Gracias. steady. parte. ekiere website. k